Un espacio donde vamos a poder atender adecuadamente al justiciable, al ciudadano, y un espacio donde vamos a poder trabajar con la dignidad y con la seguridad que se requieren los funcionarios de justicia y todos los operadores jurídicos que en ellos desarrollen su actividad. Vamos a hacer una inversión de más de cinco millones de euros, que a algunos les puede parecer excesiva, pero que a mí me parece justa por todo lo que he dicho anteriormente, porque hay que demostrar –y este Gobierno, el de Juanma Moreno, lo quiere hacer– un compromiso con las zonas rurales de Andalucía, con las zonas rurales de Granada, con la Alpujarra granadina, porque queremos que los vecinos de los municipios pequeños tengan los servicios de calidad que se pueden ofrecer en las grandes capitales y porque queremos que quienes trabajan en un servicio público como el de justicia en Órgiva o en cualquier otro sitio de la Andalucía rural, pues lo haga también en las condiciones idóneas y con las adecuadas garantías.